Música Solo que me estén cantando la canción que más me cuadre Pero yo llévenlo adentro, me lleno como en la sangre Música Este mundo es muy chiquito y yo lo ando derrodando Por eso quiero que lleven con un apeño tocando También no lloren señores que yo le estaré gozando Música Y que al correr de los años mi tú me está abandonada Aunque la cruz de madera ya la encuentran destrozada Rear de las iniciales de aquella cruz olvidada Junté la tierra y no olviden que el que fue ella no es nada Música Música A los sinceros amigos bendiciones de mi madre Música Adiós hermosas mujeres, adiós a aquellos lujares Cuando yo lloren señores, ya terminaron mis males Música Y si al correr de los años mi tú me está abandonada Música Aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Rear de las iniciales de aquella cruz olvidada Junté la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada Música Bravo Ravoc Fou 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 Fou